hola hola compañeros de youtube soy Dxon de KetroGames y estamos en el capítulo 26 de Mortal Craps serie favorita y que vamos a hacer hoy no sé qué piensas hacer yo tampoco sé por eso vamos a invocar algo pero con esta armadura que tenemos que no tenemos muy buena armadura esto vengo a hacer a matar estoy matando las llamas llamas a mí llamas a mí o no a la casa esto no me sirve no me sirve no me sirve esto tampoco ya no cabe aquí nada esto no me sirve esto tampoco 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 esto tampoco ahí ya es hora de dormir ahora sí eh tiene muy buena vista está concentrado pero en su volumen no sé por qué no escucho a ver creo que tengo muy bajo el sonido de los bloques sí eso era pero no era un bloque eran palabras o ronquidos ya me salió otra cabeza mi piscina ahí está pues ponla en el tótem nos vamos a hacer una escultura del Rich MC ¿por qué no? dice mira tres cabecitas nos falta la tierra de alma ¿no? tenemos ¿verdad? no, hay que ir a conseguir no, hay que ir a conseguir ah, necesito comida, a ver esto está bien ¿cuánto tengo? 26 tenemos caña tenemos cuero no se abre, no se abre no se abre, no se abre no se abre no se abre tenemos caña, sí no se caña sí hay pero creo que cuero no les voy a matar vacas pero también les da de comer espérame es que estoy buscando más bien me voy a hacer una espada porque no tengo ten ¿qué tal? ¿estás? aquí estoy ten aquí mira te estoy haciendo señales de humo espérame te la voy a ten ah no, sí, de diamante sí tengo no, no, no me la quiero gastar ay ¿qué? no, guárala para siempre en un cofre y no se te vaya a gastar no se te vaya a gastar no, pues es que tengo que encantarla no me encuentro lo divertido ¿usted sí? sí yo sí ¿cómo? que no le encuentro lo divertido digo que yo sí le encuentro lo divertido ¿tenemos un diamante? hay en las cofres sí hay uno me lo voy a gastar ¿en qué muchachito? ah, no vas a hacer la mesa de esa para no te vas para construir los monstruos para hacer tu mascota monstruo ah, sí pero esa se hace con este con una piedra y con un bloque de madera ¿por qué no lo hemos hecho? enséñanos un maestro ahorita ahorita voy a esperar creo que sí se hace así como yo te digo ¿cuál maestro? con Sergi señalas don con Sergi esto ¿dónde lo pongo? ¿dónde será bueno? en donde tú quieras ¿tienen activada la música? sí creo que yo no a ver súbanle a la música ya no más música no algo de más ya está el 100% ya, música ya espérame, espérame música, música ya está el 100% ya, bueno ahí va pero tenemos que estar contigo ¿ya escuchan? ¿tenemos que estar contigo? no sé ¿te escuchan? no, yo no escucho nada ¿nada, nada? no ¿lo tendrán que poner ustedes? ¡ah! ¿ahora qué? ya vine contigo ¿ahora qué? ¿ahá está? ajá ¿ya quitaste la música? ah, sí ¿y tú pones la? quítate sí, sí, yo sí la escucho cuando tú la pones ¿qué? ¿aquí hay un puerco zombie? debe haber salido del portal ajá 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 sí, sí, ya la escucho pero ya me voy ya no la escucho ah, ya entonces tenemos que estar cerca del tocadiscos tocadiscos ya le subiera música y no, a ver, a ver, a volumen generoso pues no escuchaste que vamos a estar cerca pues estoy cerca ¿ahá sí? ¿quieres un guidero o qué es lo que se escucha? ay ¿quién puso madera? ¿quién puso madera? ¿quién puso madera? ¿quién puso madera aquí? ¿en dónde? ¿en dónde? en el generador que digan en el generador yo puse madera porque se escapaban los zombies se escuchan muchas cosas y ya lo volviste a poner ¿se salió? no, yo lo quité voy a poner el otro ¿de dónde tenemos discos? ¿de los templos? en una caja no, digo que ¿de dónde? ah no me acordaba del generador ah, me quitieron como suena como campanitas ¿yo por qué quiero campanas? es para la música ambiente ay, te da miedo que te da miedo ay, te rompiste tu peto ay, te rompiste tu peto ay, mi peto no ay, mi peto no ay, mi peto no no más te di un toquecito Es que ya estaba débil Por los Wither Esqueleto Ya pueden desactivar su música Si me daba miedo No, yo la sigo escuchando Yo también la sigo escuchando Escuché O algo así Ya la desactivé, a ver, voy a quitar el bloque Música y sonito, volumen ¿Escuchó mucho o qué? No, la sigo escuchando y ya le bajé el volumen Yo también la sigo escuchando Ya rompí el bloque Oh, está maldito O lo que escuché en el último capítulo No me acuerdo en cuál Yo me quedo aquí al lado de a ver Me da miedo Ya se va ¡Córrele! Se fue ¿A quién? Ya regresé No, me fui de que... Es que tiene el cuadrito, está oscuro Ya me prende la luz A prender la luz porque ya sentí un mello Sí, ya sentí a Anabel aquí a mi lado Anabel No, sigo escuchando la música Enamor, enche Yo ya le bajé a mi música y mi volumen general y todo A ver, opciones, música y sonido Sí, me caí El tocadiscos está aparte ¿Para qué quieren caña y cuero? No sé, yo no quería Aquí es caña y cuero Es lo que me estoy pensando ahorita No, nos faltan... Nos faltan librerías en la mesa Ah, sí, para eso lo quería Es que ya no me acordaba para qué lo quería Sí, es que nos faltan librerías Tomen vaquitas, enamorense Se me dice que en el día nada más salen puros cabezas de Wither A lo mejor Tomala, tomala 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 Y esa es una minivaquita Mure, 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 mure Ay, no me dio su guarita mágica Apenas llevo un cuero Seis ¿Cuántos tengo que matar? Para que me den Murete Con un cuero haces un libro Con tres libros haces una librería Ah ¿Cuántas librerías necesitaría para que ya me diera hasta el 30? Con los polis Con los polis Los policías Paso, Meche, ya Ya llevo un CD Pero, vamos, ya vamos Huele a Tocino Huele a Tocino Eh Ahora sí tenemos para hacer este Encantamientos de Antifuego Encantamientos de antifuego Con resistencia al fuego ¿En dónde o cómo? No te entiendo Ah, de las De las pociones Las pociones Ajá ¿Qué dije? Encantamientos Ah Encantamientos, somos brujos Ya no me acuerdo cómo se hacía lo de La mesa del necromancy, eh No No Vamos, para eso estuviste estudiando un año Ah, no, ¿verdad? Master Google Ahí está Master Google Sigue A ver Voy a ver por dónde la pongo para empezar Ahora sí, listo Caña Va a ser aquí 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 Con dos de estos Ah, con un libro, creo Creo que sí era con un libro No estoy muy seguro Lo revisaré y para la otra lo voy a hacer Pero ya tenemos para hacer los monstruitos Los monstruitos No No, ¿verdad? No Y los músculos, entonces, todo eso, ¿para qué es? Es para darles de comer Orales Carnívoros Sí ¿Cómo esto? A ver ¿Qué estás haciendo de productivo? ¿Yo? Sí Libros Ah, libros Ah, chico Mueve 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 Ah, aquí vamos a buscar este Enderman, ¿no? Ah, sí, vamos a buscar Enderman Sí, luego lo sacan Va a ser de noche Si quieres, por aquí donde está el generador, abajo Abajo del generador Es que Ah, en la mesa Ajá Ahí voy ¿No pusimos escaleras ya? Ya estoy aquí Ahora creo que si no me equivoco Así va El círculo que pusieron aquí se ve chido, ¿eh? ¿Cuál círculo? El de abajo ¿Estás? No te veo Abajo de la isla Ah, ya Donde está el Donde está el Las piedras Ajá Ah, sí, me he hecho nada más me alcanzo para tres instantes Ya he hecho 30 de experiencia Yo también quiero 30 Ah, no, 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 no Muchas gracias, ¿no? Ay, opción tan niña Tengo muy bajo el sonido Ni un acuerdo, ni un acuerdo ahí, ¿nos cofes? Mmm, no Ah, ya veo un enderman Ya veo un enderman Yo quiero una espada con saqueo Tres Ah, no, es un enderman Por eso quería mi Quería mi Mi 30 de experiencia Es de los que roban espadas Es de las que roban espadas Muere, ya lo maté con mi Con mi Pico Ah, traigo dos espadas No importa si pierdo una Pero te quita las dos, ¿no? No, sí No sé Te quita las dos Casi siempre trae una de madera Ya pocas Ay, no, no, no Me maten No, 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 no Murió Ah, mis 30 de experiencia Oh, ¿dónde moriste? Ah, no Ven zombie, ven zombie Oh, no, espérense Nada por el Wither Estos son un chorro Oh, yo no hice nada Muere, vas a morir Vas a morir Muere, muere Muere Ajá ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Qué? Me tuvo miedo Perdón Perdón Y mi Enderman Ay, no, no, no Tu Enderman se perdió ¿Estás haciendo experiencia? Sí, otra vez Muere, muere Ah, ya conseguí una perla ¿Cuántos tenemos? Ni una Ah, sí Ay, a ver si no me mata este Ay, no Ay, me fantase Si es que te iba a dar un espadazo Te iba a sacar volando Ay, es mi porra Yo soy el ¿Cómo se le llama? Yo soy el Guarura Háganse para allá Oh, no ¿Qué me está matando? ¿Qué me está matando? Ay, se ve chido Allí arriba A ver, voy con ustedes Ahí hay un Enderman Hacémoslo Vamos por él Vamos por él Además de los que tienen este Varita Así Hay que marcarlo Yo no fui Ay, no Estás viendo que traigo poca vida Ay, ya te vi que traigo poca vida Este golpe Mis cosas Mis cosas Mystic One Ah, es el que te da El que cambia los órdenes Ok, cambia los ¿Qué? Aquí hay Enderman Aquí hay Enderman Aquí hay Enderman Ratero, se llevaron mi experiencia No te va a regresar una cubeta Ay, este no dio nada Y este Ay Ella me va a matar Me van a matar ¿Otra vez? Fue la araña Fue la araña Fue la araña Se me va a matar muchas veces, ¿no? Ay, ay, ay Hay que ayudarlo, Verón No, no se robó tu espada Ay, ay, ay Ya la tengo aquí Espada de diamante Ay Cargis, cargis Alguien de ustedes se quedó con mi pan y todo Con, ah, no, mi pan Este No Mis papas Ah, sí, yo las tengo Eh Es un fantasma Sabía que ibas a morir Por eso me alejé Es que yo sí me arriesgo Ay, ay, ay Maldito hola Jago, no, saquen de aquí Tiene la Con razón Yo digo, Jago, ahí lo veo parado Ay Me hizo mi trabajo Alguien que me saque de aquí Estamos generando un mundo Ah, ya Mis cosas No se puede Ay, ay Me llevo esto Me llevo esto Así que Vamos a poner estas para acá Maldito hola Ahí vino otro de los que roban espada Lo golpeó con el pico Muere, muere Mi arco Mis botitas Ahí está Hierro No sé de quién es Hierro, ahora yo oro Yo tengo tus papas, eh Mis papas a la francesa ¿No hay más? Denme mis papas a la francesa Y mi experiencia Ajá No te preocupes, ahorita que te maten Muere, muere Ajá, si hay la No, ya que este capítulo se llame La guiando No, ya tenemos una sección La guiando Sí, sí, me la guiando No se vale en el Aguas, aguas, aguas Muere Muere ¿Te quitó la espada o qué? No, pero la sigo teniendo en mi mano ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes? Ni día nada ¿Qué bajó? Ay, qué bajó Yo con las flechas A lo mejor por el ag se está duplicando A lo mejor sé Ay, me quitó Ya me va a matar Me va a matar Oh Ay, una experiencia Ven experiencia Ven, 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 ven Voy a contar Las llevo tres ¿Para qué? Oh no, maldita Muere, 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 muere Ya, ayúdenme Porque si no se va a morir Sí, las duplica ¿Sí? ¿Y cuál duplica la experiencia? Pero por el ag, ¿no? Sí Las duplico por el ag ¡Mi varita! ¡Mi varita! Ah, no, no Se la quité Se la quité ¿De quién es? No, este, yo tengo una ya La mía es Mystic One ¿La mía? Pero, ¿qué dice en medio? Telepocion Gen Sí Ah, es para Teleportar A tu cama Ajá No me sirve de mucho A mí sí me sirve Sí, duplica las espaldas Ya tengo varias de la misma Pero yo me acuerdo que antes Nos la quitaba, ¿no? Sí, nos la quitamos A lo mejor es por el ag Chin, se rompió mi espada ¿Quieres espada? Ten No, yo sí traigo Tengo como cinco Muchos espaditos Ya se va a hacer de día Maten, maten, maten ¡Maldito lag! Ya estamos generando mundo Por eso Ahí está Mata la araña Mata la araña ¡Muere! ¡Mueran zombies! ¡Mueran, mueran, mueran! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muérete! Estamos acabando con todo, ¿eh? De la barita De la barita De la barita De la barita Muchos, hay muchos Ah, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó ¿Qué estás haciendo hasta acá? Nos dejó un oreo Eh Ah, me guacareo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, más, ay, más! Este es Enderman, este es Enderman ¿De dónde, dónde, dónde? Los armidos acá, acá, dos, aquí Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi A por ellos Antes de que se hagan Antes de que se hagan ¡Ahora qué! ¡Experiencia! ¡Muérate, únete! Ahí está, ya maté uno Llevo cuatro Mata el otro Yo tengo una ¿Cuántas tienes over? Eh, yo tengo dos ¡Eh, eh! ¿Qué, qué, 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 qué ¿Quién me estaba golpeando? El esqueleto Es de los que quitan No, lo duplican ¿Se duplican? Si ¿No lo quita? Pues creemos que ¿Quién sabe qué es lo que está pasando? Lo duplica Mira, están muriendo a la experiencia es mía llegamos a otro pantano super creeper fue todo con el me salvé ay yo quería su experiencia creo que ya ni tres cosas algunas cosas me las quedé mi pantalón toma lleva mis chones los tuyos estoy siguiendo a donde me siguen yo te sigo veo el peto de oro el peto yo no lo tengo vacas 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 locas por aquí estoy viendo algo raro no eran árboles no es quiero por el cuero no no de ese lado hay una torre pero del nether ahí está se murió ¿de dónde está el sol? ponte así como de ladito hacia donde está el sol ah sí 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 ya la vi no me da mucha comienza y a mí pues ya entren de una vez y mueren ya ni modos a ver cuántas perlas tenemos yo tengo dos ¿quién más tiene? yo tengo una ¿tienes una? sí voy a ver cuántas tenemos en el refugio otra vaquita no hay por acá ya vi una ya vi una pero ya metí la corre corre oh no yo por aquí había visto unas ¿tenemos manzanas? manzanas no doradas no no manzanas manzanas no ah creí que era un enderman pero no sé yo había visto varias por aquí ¿ya no están? sí acá hay cuatro ¿a dónde? ahí 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 está ¿a dónde? ahí ya bueno ahí las dejamos guardadas ¿no? seis tenemos prepara tu micrófono cuatro ¿otra vez? sí bueno ya tenemos para algo de flechas ¿por qué? digo porque ya tenemos varias plumas yo traigo diez yo quiero comida quiero comida yo traigo diez que me clavé a ver tengo soy nivel diez todavía no me alcanza para algo bueno soy nivel dos ah pero ¿sabes qué? ya que se duplicaron mis espadas mis espadas las voy a juntar a ver ¿cuánto me cobra? 26 no gracias 21 ójole 32 ah bueno ahorita no ahorita no gracias pase para la próxima anula casi casi el altar se llama Summoning altar de necromancy a lo mejor sí no me acuerdo no no me sirve no me sirve hay puros chapas le dio carbón endumium ore y lápiz de azul no parece como se hace si se necesita mira te voy a enseñar así pones uno de madera y dos así de de piedra piedra de esta vea luego te paras aquí de ese lado y le das clic derecho con un libro pero no me acuerdo cómo se hace el libro pues ¿qué creen? oh no oh no ¿por qué? llegó la hora ¿por qué? ¿por qué? no ves que no me gusta quiero seguir jugando y jugando llegó la hora bueno bueno ahí está ahí está bueno y así terminó este capítulo 26 espero que les haya gustado y ya saben denle like suscríbanse bueno hasta el último al final se lo dejan adiós ¿qué? ¿por qué me golpeas? adiós porque te vas atravesando nos vemos adiós 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 pero que les tenemos que pegar ¿cómo? ¿a los Wither? sí o sea los vamos a estar aquí cazando si se fue muere el serpito 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 así hay que ir copiándola ¿sigura? sí es mía o no es mía ay sí es mía a caray a caray a caray a caray